Bienvenidos a FotógrafoDigital.com Hoy quiero compartir con vosotros una novedad técnica la de este nuevo flash Canon que está desde hace muy poco en el mercado Lo más importante de todo, su apellido RT que significa que este flash incorpora un radio transmisor Es el primero de su género que lo tiene pero estoy muy convencido de que dentro de poco todos los flashes serán así Vamos a ver rápidamente lo que contiene esta caja Nada más abrirla, lo primero que nos encontramos son los manuales que por cierto son unos voluminosos manuales 115 páginas aproximadamente para cada idioma Y luego tenemos dos paquetes Uno destinado al flash y otro a unos complementos que vamos a ver ahora mismo Empecemos por los complementos Son para mi gusto bastante interesantes El flash viene con un portafiltros y también con una funda de plástico que contiene un par de filtros Son fáciles de usar y realmente son muy útiles para poder equilibrar luces artificiales con luz de flash El flash en sí mismo no es por su aspecto no resulta nada especial Es un poco más grande que el 580 por ejemplo que tengo aquí delante se ve un poco más voluminoso Pero bueno, tiene todas las prestaciones y características de este tipo de flash con todo tipo de articulación con la pantalla difusora para 14 milímetros y la pantallita para producir una luz de reflejo en los ojos No nos dice nada más Es un buen flash, un gran flash Pero su verdadero misterio, su verdadera magia consiste en que es capaz de ser radiocontrolado que lo podemos separar de la cámara y ser disparado Para poder hacer eso Entra en juego un nuevo elemento técnico que también ha producido y acaba de sacar Canon que es este transmisor Este transmisor está especialmente diseñado para este flash y supongo que para los que vendrán a continuación Tiene una pantalla muy grande igual que la pantalla que tiene el propio flash con el mismo tipo de controles sabiendo manejar una se sabe manejar la otra y además es muy flexible porque permite controlar los grupos de flashes poniéndolos unos en manual por ejemplo y otros en TTL o en ETTL es decir, permite todo tipo de combinaciones y sobre todo lo que nos permite es disparar el flash por radiofrecuencia con las ventajas que eso tiene ya que los anteriores sistemas incorporados a base de infrarrojos tenían que tener un contacto visual entre este sensor y el transmisor infrarrojos mientras que ahora ya eso no es necesario y el flash puede disparar aunque tengamos por ejemplo el flash en una habitación o en un exterior y sin embargo estemos haciendo fotografías en el interior de la casa con el transmisor con el transmisor que os acabo de enseñar en cuanto al portafiltros y los filtros son muy fáciles de colocar no hay nada más que sacarlos de la funda y ponerlos en este portafiltros tiene dos pestañitas en las que se engancha el filtro y luego ya simplemente se ajusta y queda y queda puesto es fácil de poner y fácil de quitar bueno y por qué os decía que algún día todos los flashes serán como este pues por la sencillez del control fijaros hasta hace poco si utilizábamos los controles de infrarrojos este es un transmisor de infrarrojos también es de de canon tiene muchísimos menos posibilidades de control sobre los grupos de flashes no permitía además trabajar en manual solamente en TTL tenía también una desventaja adicional que consiste en que utiliza un tipo de pila bastante caro y difícil de encontrar con lo cual era fácil quedarse colgado si uno no era previsor y llevaba doble doble batería pero lo fundamental es que este transmisor necesitaba tener línea directa visual con este otro o este receptor con este transmisor y viceversa de lo contrario no funcionaban eso en espacios abiertos o incluso en espacios cerrados con paredes por medio pues era bastante difícil de conseguir y muchas veces no se podía disparar frente a eso hemos tenido que ir recurriendo todos los fotógrafos a elementos de radio por ejemplo estos transmisores de radio de fotix son los que yo uso son una copia yo creo que bastante buena de los pocket wizard pero como veis son bastante voluminosos y además hay que tener dos uno para conectarlo en el flash con lo cual el flash queda bastante aparatoso una vez que le ponemos en el pie su su receptor transmisor y el otro en la cámara funcionan muy bien realmente cumplen con su trabajo pero bueno son muy voluminosos frente frente a estos elementos tener un transmisor como como este que no solamente es sencillo es también bastante pequeño funciona con pilas sencillas de dos baterías de doble A baratas y sencillas de conseguir y además tiene muchísimos más controles todos los flashes que el fotógrafo tenga acoplados para su montaje puede como os decía antes tener un flash por ejemplo en manual y ajustar la potencia por fracciones de potencia ponerlo a un 32avo un 64avo de potencia puede tener una luz para el fondo que esté en TTL y ajustarla con con Evels con menos dos Evels más dos o más un Evel en fin todas las posibilidades y toda la flexibilidad por esta razón yo creo que los flashes y transmisores como este son el futuro entonces le decimos